Mírame Y dime si me amas, tal vez ya te traigo ganas, contigo nadie compara No me importa, si lejos estás, yo llegaré Las otras no son igual que tú, distinta actitud, no brillan como tú Llévame a donde quieras ir, sigo atrás de ti Quiero pasar un millón de años junto a ti Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí Y luego se me atorra unos besitos pa' dormir Cualquiera se enamora, tu belleza cautiva No te has dado cuenta de lo hermosa que estás Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás Decirte que no quiero besarte es mentira Tus favoritos chiquititas Grimos del Este Mírame Y dime si me amas, tal vez ya me traes ganas, enséñame la cama Discúlpame Si fuerte se Escuchó Las otras no son igual que tú, distinta actitud No brillan como tú Llévame a donde quieras ir Llego atrás de ti Quiero pasar un millón de años junto a ti Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí Y luego se me antoja unos besitos pa' dormir Cualquiera se enamora, tu belleza cautiva No te has dado cuenta de lo hermosa que estás Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás Decirte que no quiero besarte es mentira Me entera Me entera Me entera Me entera No es mentira 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 Gracias.